Más que miembro de oposición, yo estoy representando a la Comisión de Justicia Plural. El presidente Padilla va a estar en esta audiencia de manera virtual. Estamos con el secretario técnico de la comisión, el doctor Torres Fuerte. Entonces, nosotros lo que aquí vemos muy raro es que el vocal balda no ha resuelto este amparo en 24 horas como lo establece la Constitución. ¿Por qué tiene que esperar 5 o 6 días? Y eso obviamente ya es inconstitucional y no solamente eso. Está pendiente un proceso que la comisión y la asamblea legislativa le puede seguir a este vocal. Nosotros estamos presentes con el presidente de la Comisión de Constitución y el presidente de la Comisión de Justicia Plural va a estar de manera virtual. Y nosotros estamos presentes con el diputado Ayala, que es miembro de la Comisión de Constitución, Comisión de Justicia, y obviamente no vamos a parar este proceso porque la ley se cumple. La ley es constitucional y nosotros como poder legislativo no estamos sujetos a la decisión de otro poder. Somos un poder totalmente independiente. ¿A quién le conviene que se suspenda esto, estas elecciones? ¿A quién le conviene, diputado? Más que a quién le conviene, a quién no le conviene. No le conviene al país, no le conviene al pueblo y no le conviene a los postulantes. Y un postulante no puede pretender entrar por la ventana y nosotros no lo vamos a permitir. No hay absolutamente nadie en esta sala, nos tienen encerrado. Y obviamente aquí la falta de respeto la comete el vocal. El vocal no está presente. Ya eso se lo estamos diciendo a ustedes.